Y seguimos rompiendo mitos Una de las cosas con las que desafortunadamente no tenemos tanta educación en Colombia es el entrenamiento El entrenamiento hace parte de la formación, hace parte de tener un arma de fuego conmigo Yo entreno porque tengo que ser mejor con mi arma de fuego Yo no entreno simplemente porque quiero ir a disparar unos cartuchos o porque me voy a un polígono, me voy a un campo de tiro, hago 10 tiros, a una silueta y ya para eso me devolví porque ya quedé entrenado No, entrenamiento es ser asertivo, es tomar un arma de fuego y utilizarla de la manera correcta para que ese momento en el que nunca quisiéramos que llegara en el que yo tenga que utilizar mi arma de fuego, yo tenga la ventaja y no tenga la ventaja porque tenga más municiones, porque tenga más balas o porque tenga el calibre más grande No, mi ventaja tiene que estar completamente enfocada a que mi entrenamiento fue mejor que el entrenamiento del bandido Es por eso que uno tiene que estar permanentemente entrenando El entrenamiento tiene que ser parte de la formación, del uso de armas de fuego Cuando adquirimos un arma de fuego, la mayoría de nosotros las fuerzas y toda la cosa no nos piden nada pero cuando adquirimos un arma de fuego en Colombia nos exigen que tenemos que tener un curso de manejo de armas Ese curso de manejo de armas es básico, es el mínimo No puede convertirse en el top Hay que ir a entrenar, hay que asistir a los polígonos Hay que aprender a desenfundar el arma, hay que aprender a cargarla Hay que aprender a disparar con una mano, hay que aprender a disparar con la otra mano Hay que aprender a disparar en movimiento Todo eso tenemos que aprender a hacerlo Y todo eso lo tenemos que hacer aquí Eso es de alguna manera como aquellas personas que tienen un carro y nunca lo conducen, nunca lo manejan Y de pronto un día deciden que quieren ir al autódromo a dar vueltas Lo más seguro es que se van a estrellar, van a tener un accidente Y la razón no es porque no sepan manejar No, porque seguramente sabrán manejar La razón es que no tienen la experiencia manejando ese vehículo Igual sucede con las armas de fuego Entonces muchachos, el llamado es Muchachos y muchachas, bueno muchachos en general El llamado es vengan, entrenen Y entrenar no es tomar una silueta Hacer 5 o 10 disparos al 10 y decir ya yo entrené Entrenar implica muchísimas más cosas Porque recuerden que si tenemos un arma es porque tenemos una situación eventualmente peligrosa En nuestra vida diaria, por eso la portamos O la tenemos en la casa o en el negocio Entonces si la tenemos en el negocio Desenfundar el arma de donde sea que la tengamos guardada Sacarla de la caja que está debajo de la caja O en la casa sacarla de la caja fuerte Los proveedores permanecen cargados, no están cargados ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo me voy a mover dentro de mi casa? Eso sin contar todo lo que ocurre en la calle Entonces muchachos, el entrenamiento tiene que ser obligatorio Lo que pasa es que el estado no nos va a obligar a hacer algo que tiene que nacer de nosotros mismos Tenemos que entrenar, tenemos que venir a entrenar Tenemos que tomar cursos, ¿para qué? Para ser simplemente mejores Y el día que necesitemos utilizar un aparato de estos No vayamos a cometer tantos errores Como deberíamos poder haber evitado Si estuviéramos entrenando Entonces, entrenen muchachos Hay que entrenar No vayamos a cometer tantos errores No vayamos a cometer tantos errores No vayamos a cometer tantos errores